Muy buenos días, ¿cómo están? Ustedes, falta un minuto para las nueve. Estamos con Gabriela Segura en un informe sobre lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Santiago. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Rafa. Muy buenos días. Estamos en el aeropuerto de Santiago, donde hace unos minutos se vivió una situación un tanto complicada para los pasajeros que querían aterrizar en la región metropolitana y que no pudieron hacerlo al menos por una media hora. ¿Cuál es el motivo? Una bandada de pájaros que, de hecho, te voy a mostrar imágenes en vivo de Juan Carlos Gómez que hace poquitos segundos tuvimos la suerte de ver, pero justo ahora desaparecieron. Pero probablemente los vamos a ver nuevamente porque están aquí los pájaros generando complicaciones en el aeropuerto de Santiago. ¿Qué es lo que pasó finalmente? Que esta bandada de pájaros tuvo que obligar a que se pararan un momento las operaciones de aterrizaje y de despegue aquí en el aeropuerto. Esto porque obviamente no estaban las condiciones para que las aeronaves pudiesen ejecutar su viaje correspondiente y considerando también que deben estar todas las medidas de seguridad pertinentes para que esto se ejecute. Esto, eso sí, duró más o menos 30 minutos y hace poco que ya se dio la autorización nuevamente para que se retomaran las operaciones acá en el aeropuerto de Santiago y justamente vemos como un avión ya está saliendo con los pasajeros que probablemente estuvieron esperando para que les dieran el ok y pudieran continuar con su viaje. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Por ejemplo, habían unos vuelos que un American Airlines que venía desde Miami que debía haber aterrizado y que tuvo que sobrevolar la región metropolitana, específicamente el sector de Colina, por varios minutos hasta esperar que finalmente esta condición mejorara y pudiesen aterrizar sin mayor complicación. También ocurrió que algunos vuelos tuvieron que ser desviados a Mendoza. Esto, por ejemplo, un Air France y un vuelo de Iberia que tuvieron que ser enviados hasta esta ciudad argentina y lo más probable es que en un rato más, cuando ya esta condición se dé por completamente superada, ya puedan volver a Chile. Veíamos eso sí, Rafa, que los vuelos ya están saliendo. Se veían muy poquitos pájaros que estaban generando complicaciones acá en este lugar, pero nos decían también que esto es algo que se da, la aeronáutica, que es algo bastante común que ocurra. Sin embargo, obviamente, esto incomodó y complicó de cierta manera a los pasajeros que por una parte esperaban poder aterrizar y poder llegar a nuestro país. Quizás estaban siendo esperados por sus familiares que también se inquietan al ver que el vuelo no podía despegar y también al notar que los aviones, por ejemplo, estaban sobrevolando por varios minutos sin poder llegar finalmente a la pista de aterrizaje. Lo mismo también con los pasajeros que tenían como objetivo despegar en esos minutos cuando estaba mandada de pájaros ahí en la pista, impidiendo que todo este tipo de operaciones se pudieran realizar. Esto sí, te comentaba, ya es una situación superada. Están saliendo los aviones, lo veíamos justamente en las imágenes que nos mostraba. Y ahí vemos cómo, por ejemplo, aparecen de nuevo estos pájaros que estaban generando también problemas, pero en mucha menor cantidad y no como ocurría hace algunos minutos atrás, Rafa, donde prácticamente las operaciones tuvieron que suspenderse, más que suspenderse, tuvieron que postergarse por algunos minutos hasta que estuvieran las condiciones necesarias para poder viajar. Sí, sí. Fueron cinco aviones los que mantuvieron en espera sobre San Felipe y Colina. Y a mí me parece que ya hay dando vueltas hasta que la bandada de pájaros fue espantada con un dispositivo sónico de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Otros tres, incluyendo el que tú mencionabas, el Air France que venía de París, fue redirigido hacia Mendoza, digo, junto a otros dos aviones. ¿Por qué? Básicamente por la falta de combustible que podría afectar al avión si tiene que esperar demasiado. Es una nave que viene volando transatlántica y el recorrido es más largo. Ahora, usted se preguntará por qué un pájaro es tan peligroso para un avión por un aparato llamado álabe, que es lo que comprime el aire dentro de la turbina de un avión. Una turbina, por ponerlo en un ejemplo muy primitivo, muy simplificado, es como un soplete, donde va aire comprimido con combustible y se ignite, se prende, se convierte en una llama arada que sale expandiendo este gas por la parte posterior de la turbina. Si se rompe uno de esos aparatos con el impacto con un pájaro, empieza a dejar una enorme cantidad de piezas rotas y la turbina simplemente o deja de funcionar o se incendia. Y por ello, los aviones a reacción siempre evitan las bandadas de pájaros y la mayoría de los aeropuertos cuentan con algún dispositivo, digo, sobre todo los de vuelos internacionales, para espantar a estas bandadas y que no pongan en riesgo a un vuelo. Gaby, muchísimas gracias. Son las 9 con 5 minutos. Apenas tengamos más información, volvemos contigo. Muchas gracias.